Nos informan que a esta hora hay información con el Fiscal General de la República, Tarek William Satt. Fiscal, muy buenos días, le escuchábamos desde Café en la Mañana. Sí. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público, el día de hoy, luego de estar nuestros fiscales y mi persona junto con los órganos auxiliares de justicia de un nuevo hecho que pudiéramos calificar en medio de este combate global y nacional en contra de una pandemia que ha cobrado vidas inocentes en el planeta y en nuestro país, obviamente, no pudiéramos dejar de calificar de abominable, de repudiable, de repugnante, en donde ya de manera clara e inequívoca un factor totalmente mercenario de la oposición venezolana que hace vida en el llamado R4 y hago ya de entrada un llamado a los factores que supuestamente en privado se deslindan de acciones como la que acaba de ocurrir el día de ayer a escasas horas en Macuto, Estado de La Guaira, en donde obviamente de manera reincidente y a partir de una cronología que obviamente hemos podido detallar desde el año 2018 para no irnos al golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 que pudiera ser el génesis de toda esta acción criminal donde el uso de la violencia de mercenarios, de matones a sueldo, de criminales, de violadores a los derechos humanos se usa para el asalto al poder por la vía criminal obviando obviamente el debate político y electoral y digo, recordando, el intento de magnicidio al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro con el uso de drones el 4 de agosto del año 2018 en donde ya es público y notorio y comunicacional que mercenarios a sueldo aliados con factores violentos de la oposición venezolana intentaron ese fatídico día nada más y nada menos que originar una masacre en la tarima presidencial donde nos encontramos miembros de los poderes públicos el alto mando militar y el propio jefe de Estado junto a su esposa a partir de allí y es la cronología que quiero detallar se ha desencadenado paso a paso sin prácticamente hilando una misma secuencia homicida acciones apoyadas de manera abierta ninguna agencia internacional podrá a través de falsos positivos desvincular la administración de Donald Trump de estos hechos y obviamente el gobierno narco paramilitar de Colombia que ha utilizado su territorio como base de operaciones de estos grupos terroristas para nada más y nada menos que propiciar en Venezuela en medio repito de esta lucha sin cuartel en contra de una pandemia como es la del COVID-19 nada más y nada menos que en medio de esa batalla generar en Venezuela una especie de guerra civil de atentados terroristas de asesinatos selectivos y nada más y nada menos tenemos entonces que a las variantes que hemos ido observando y que voy a detallar a continuación tenemos el suceso ocurrido en horas de la madrugada del día de ayer en donde nuevamente este mismo sector opositor con apoyo repito de Estados Unidos y Colombia intentó una incursión armada la cual fue obviamente derrotada neutralizada el día de ayer con apoyo del pueblo de Venezuela y en donde efectivamente en la localidad de Macuto este grupo mercenario intentó un desembarco para luego con vehículos y armas largas ocasionar nada más y nada menos a la población venezolana que está en cuarentena al pueblo bajo la cubierta de una sucia y totalmente como dije inicialmente reprochable entre comillas supuestamente que operación por la libertad generar un baño de sangre en nuestro país el contexto ya lo hemos dicho un golpe de estado un intento de magnicidio ya vimos como a partir del suceso de los drones del intento de magnicidio de los drones con el uso de los drones en agosto del año 2018 a partir de allí se inicia esa nueva etapa que tuvo luego otra secuencia con los sucesos conocidos el día 24 de febrero como el cucutazo recordemos que fue el intento de una intervención militar también mercenaria con la participación de actores que voy a mencionar posteriormente de nacionalidad estadounidense que intentaron en la vía en la frontera colombo-venezolana nada más y nada menos que con el el disfraz de una ayuda humanitaria de una presunta ingreso de ayuda humanitaria generar acciones criminales delictivas mercenarias con saldos de muertos y heridos en contra del pueblo de Venezuela posteriormente vimos como esos mismos actores que estoy aquí señalando reincidieron en la acción golpista y genocida el 30 de abril del año 19 del año 2019 nuevamente los mismos actores los mismos factores retratados fotografiados filmados llamando a nuestra fuerza armada nacional bolivariana a que mancillara su dignidad cosas que no han logrado y reeditar repito épocas oprobiosas del siglo pasado en el cono sur donde gorilas fascistas apoyadas por los Estados Unidos se hicieron dueños prácticamente de repúblicas como Chile Uruguay Argentina Paraguay etcétera eso no va a pasar porque está clara la conducta de la fuerza armada nacional bolivariana y ahora aún más cuando han visto como mercenarios a sueldos que nada más y nada menos han firmado contratos por 212 millones de dólares un dinero obviamente que fue comprometido del dinero saqueado y robado a PDVSA en Citgo en Monómero las cuentas que nos han tenido bloqueadas al país en el extranjero al oro que nos han intentado también bloquear y robar en el extranjero con ese dinero robado a la nación venezolana los actores que son señalados ya de manera directa por el propio autor material e intelectual de esta acción nada más y nada menos imagínense ustedes hacer política ya a través de mercenarios que han tenido experiencia en asesinatos en el Medio Oriente y que pretenden nada más y nada menos que colocar sembrar ese embrión criminal en nuestro país nuevamente y a partir de allí de esa secuencia de hechos que han sido derrotados por el pueblo por la fuerza armada y por la justicia porque haremos un balance de los detenidos de los aprehendidos por estos hechos y de las órdenes de aprehensión que hemos librado y las alertas rojas contra estos criminales la gran mayoría de los que están fugados hoy viviendo cómodamente entre Colombia y los Estados Unidos de América quiero entonces también detallar que a partir de allí nuevamente en marzo de este año 2020 un general mayor general que mancilló que humilló su uniforme obviamente ya sabemos su nombre Clíber Alcalá aparece públicamente luego que se devela la trama de la captura de armas que iban a ser usadas para matar a venezolanos y venezolanas confirma lo que ya veníamos nosotros observando a partir repito del hecho del intento de magnicidio frustrado en agosto del año 2018 que es el uso de las bombas que es el uso de las armas que es el uso de los carros bombas etcétera para sustituir la política y ocasionar obviamente un daño irreparable a la sociedad venezolana y a la democracia venezolana este sujeto como bien sabemos dijo públicamente que tenían un contrato firmado con un grupo mercenario terrorista que actúa en base nada más y nada menos al pago y vean ustedes como se ha degradado el factor opositor en venezuela ellos mismos dicen que el pago para supuestamente liberar a este país arranca con un contrato ese era el primero con el valor de 200 millones de dólares y obviamente lo voy a ya es público y notorio este contrato y ahí vemos las firmas nadie puede negar que son en este caso las voy a mencionar a continuación de el ciudadano Juan Guaidó entre otros del propio ex parlamentario prófugo de voluntad popular Sergio Vergara de un publicista a sueldo entregado a este tipo de operaciones mercenarias conocido como JJ Rendón y el propio Jordan Grudó que aparece como el jefe pagado y tercerizado aquí tenemos que decir esto muy claramente él no actúa de manera solitaria sabemos que lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos América terceriza es decir le entrega el puñal a un tercero para que mate supuestamente con mano ajena pero obviamente aliado a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América porque Jordan Grudó luego que ha dicho lo que ha dicho vive y está tranquilamente como lo revelara la propia periodista Patricia Poleo que lo entrevistó el día de ayer en los Estados Unidos de América sin que las autoridades judiciales tengan a bien ponerlo en auto detenerlo y con esos elementos de convicción llevarlo a los órganos de justicia porque obviamente él está confesando que por el pago que no le dio o sea estamos hablando aquí de una pelea entre ampones entre mafiosos entre contrabandistas no le paga a Guaidó los 212 millones de dólares ni el adelanto del millón y medio fíjense ustedes que es la propia película de mafiosos en donde unos se atacan a otros por no unos denarios no por tres centavos estamos hablando de un anticipo de un millón y medio de un contrato inicial era el primero de 212 millones de dólares supuestamente sacados para dar esta operación con dinero robado a la nación venezolana en este sentido hoy aparece un comunicado totalmente cobarde desdibujado timorato de este usurpador de este payaso cada día más degradado en su en su figura en su 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 secuencia de esta reciente trama por favor adelante el presidente como está buen día muy buen día estoy con con Jordan que es el representante de la empresa ya usted tiene los documentos y bueno él habla inglés en compañía de Jordan gudrow miembro de las fuerzas especiales del ejército de los estados unidos de los estados unidos de la bolsa de colombia deep into the heart of caracas our men are continuing to fight right now our units have been activated in the south west and east of venezuela ok después de cinco tenían cinco días para pagar el retainer del contrato y nunca lo pagaron 1.5 millones de dólares y eso hubiese probablemente sido suficiente para hacerlo todo si lo que pasó hoy era la operación de la que habla general cliver alcalá y que ellos todos estuvieron muy sorprendidos cuando se arrestó cuando a cliver alcalá porque él era una parte fundamental de esta operación todavía está en marcha y que se han activado celdas alrededor de todo el país y esta operación en la guaira en macuto es real él está hablando de la guaira de lo que pasó ok como vemos allí hay elementos de convicción medios de prueba muy brevemente en apenas un minuto y pocos segundos hemos visto como cualquier comunicado entre comillas que eso no es comunicado eso es un panfleto biliar lo que puedan decir esos tweets totalmente temblorosos de un cobarde que sabe que la justicia más temprano que tarde le va a llegar y que efectivamente vean ustedes aquí también en estos en estos dos tweets que voy a mencionar acá que voy a citar vemos como entre John Goy Cochea y Calderón Berti se reparten ficticiamente de manera imaginaria el dinero saqueado a la nación para el pago de este tipo de tramas tan miserables por ejemplo aquí Humberto Calderón Berti quien había sido designado embajador imaginario de la república bolivariana de Venezuela en Colombia y que estando allí él mismo no pudo dejar de vomitar con las acciones de ladronismo de corrupción donde el saqueo de monómeros se veía ahí en la propia oficina de nuestra embajada en suelo patrio como se repartían los contratos de como las ganancias entre los factores del G4 del grupo donde está voluntad popular Primero Justicia Nuevo Tiempo y Acción Democrática una pelea cuchillo para ver quién se quedaba con la tajada del dinero de Venezuela para que nosotros podamos inclusive tener insumos para la producción de gasolina para la producción de nuestro petróleo y todo lo que implica la exportación del mismo para nada más y nada menos finalmente comprar medicinas y alimentos agarra Humberto Calderón Berti le dice el nombramiento de una persona en este caso como Goy Cochea sin experiencia como John Goy Cochea como responsable del sector petrolero de Guaidó es una bofetada a los miles de expertos petroleros venezolanos es una pésima señal y este y este Goy Cochea le responde señor Calderón no he sido designado en ninguna posición petrolera es un fake news una persona de su edad y experiencia debería de ser más serio al opinar repito no he sido designado en nada espero que usted con su prontuario de negocios estatales tampoco lo aspire es decir lo llama prácticamente también mercenario contratista de agencias extranjeras para usando el tema petrolero ganar dinero vean ustedes entonces como la mercenarización de la política venezolana ha llegado a estos niveles tan asquerosos que poco a poco estamos aquí detallando ahora bien luego de este de estas revelaciones del día de ayer que que ya habíamos por cierto anunciado nosotros en unas anteriores comparecencias acá en la prensa donde señalábamos que en la trama de Alcalá vinculado en Colombia a la exfiscal general Luis Ortega Díaz y a su esposo y a otros prófugos de la justicia que están allá en Colombia decíamos como efectivamente en tres campamentos vean esto en tres campamentos ubicados en Colombia se intentó con armas robadas al Estado venezolano masacrar a nuestro pueblo esa operación fue develada y fue derrotada sin embargo la secuela de aquello fue lo que ocurrió ayer en Macuto y es lo que vamos a ir precisando a continuación allí participa sin lugar a dudas como dijimos un mercenario a sueldo que quisiera ser una especie de reedición bufa de John Wick un actor una película serial donde un asesino mata él solo a 300 a 500 a 1000 personas pero no estamos aquí hablando de una película amigos y amigas venezolanas estamos hablando de gente inocente que ha pretendido este grupo de mercenarios matar y que amenazan con matar porque inclusive este Jordan Grudeau amenazó a una periodista venezolana con matarla gratis me refiero a la a la colega amiga de todos ustedes Erika Zanoja este grupo esta empresa de seguridad no eh llamada Sinvercop USA está funcionando en la Florida la dirige este sujeto es una empresa contratista especializada en nada más y nada menos acciones irregulares que previo servicio de asesoría repito a corporaciones en evaluación de riesgo etcétera pueden participar también en secuestros extorsiones e incluso se presentan como capaces de realizar evacuaciones y de enviar equipos de respuesta de crisis alrededor del mundo en un laxo de 12 horas o sea imagínese esta esta película que pareciera de ficción pero es real recordemos que la figura de los contratistas es un mecanismo que utiliza la CIA como expliqué anteriormente para tercerizar sus operaciones estas empresas mercenarias trabajan directamente o con autorización de los entes de defensa o de inteligencia de los Estados Unidos de América esto es público y comunicacional por eso es que el señor Jordan Grudeau está tranquilamente en los Estados Unidos y no hay ninguna acción judicial en su contra porque forma parte de ese plan de bañar de sangre en nuestro país es un mecanismo de privatización de la guerra y nada más y nada menos de encubrimiento de responsabilidades que comenzó a ser implementado obviamente y es nuestra idea nuestra percepción este tipo de acción fue desarrollada a partir de la derrota que sufrió el ejército de los Estados Unidos en Vietnam a partir de allí comenzaron el uso de este tipo de mercenarios pagos para no aparecer las fuerzas armadas estadounidenses directamente en acciones tan bellacas como esta quiero recordar que una parte previa de ello porque el pueblo de Venezuela tiene que conocer de donde nace esto y no banalizar no dejarle a los bots que no tienen seguidores como se dice por ahí o a los llamados youtubers o a los instagramers o a los tuiteros etcétera que son muchas de las veces bots sin ningún tipo de entidad real dejarle ganar ventaja para repito atenuar opacar y banalizar un hecho tan espantoso como el que estamos acá detallando y que ha tenido la acción del sistema de justicia de Venezuela y de los órganos auxiliares de justicia para que no haya impunidad recordemos la contra nicaragüense financiada por los Estados Unidos por cierto con apoyo obviamente de en aquel momento vean ustedes los carteles de droga de México y Colombia apoyaron junto con los Estados Unidos de América y algunos países de Centroamérica a los contras de Nicaragua que durante una década bañaron de sangre esa nación hermana la contra se atribuye nada más y nada menos que unos 17 mil asesinatos imagínense ustedes eso hace 40 años durante esa década criminal igualmente la misma expresión se utilizó en países petroleros del Medio Oriente como Irak Libia y Siria es decir es la misma es la misma nivel criminal de actuación que he querido aquí mostrar que estos mercenarios tanto extranjeros como venezolanos han pretendido sembrar en nuestra Venezuela y no lo podemos aceptar yo quisiera escuchar el exhorto yo quisiera escuchar el llamado de estos factores que se autoproclaman democráticos que van al debate público y no violento a deslindarse de esto que aquí está pública y notoriamente y comunicacionalmente revelado la participación de un factor político llamado voluntad popular con sus aliados particularmente muy hermanados allí el factor político primero justicia entre otros para nada más y nada menos repito reeditar en Venezuela lo que ya ocurrió de manera dantesca en Irak en Libia en Afanistán en Siria y en Nicaragua en tal sentido y ya para terminar lo de Macuto como bien he explicado forma parte de toda esta acción que tiene una aislación directa programada por las múltiples derrotas que estos intentos han tenido por la voluntad del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del sistema de justicia de parar esta acción o estas acciones que van en contra de usted ama de casa de usted trabajador de usted niño niña padre madre porque al final cuando ellos dicen no vamos a a lanzar un dron vamos a atacar un cuartel vamos a bombardear tal lugar vamos a atacar con un carrobomba este y otro sitio no amigo eso no discrimina víctimas y al final son gente de nuestro pueblo buscan asesinar de manera directa a gente de nuestro pueblo para la toma del poder y como hemos visto en esos tweets entre dos lúgubres personajes que quieren nada más y nada menos meterle la mano a nuestra riqueza petrolera saquear nuestra nación y entregársela como ya hemos visto que han hecho concidio y monómero a una potencia extranjera en tal sentido quiero destacar que el día de ayer en esta operación ya frustrada se incautaron nada más y nada menos que diez fusiles una pistola glock 9 milímetros dos ametralladoras afac robadas del parque de armas del palacio federal legislativo el día 30 de abril del año 2019 seis vehículos tipo camioneta una lancha de dos motores fuera de borda cartuchos de diferentes calibres en tal sentido sobre este nuevo intento de magnicidio y de golpe de estado que se quiso repito realizar por una de las vías fue la la vía marítima de macuto hemos designado a dos fiscales del ministerio público quien a partir de de la del hallazgo de este hecho tan macabro en horas de la madrugada del día de ayer los hemos designado para liderar las investigaciones que hemos adelantado en este caso son los fiscales con competencia nacional número 73 y 74 quienes están en este momento junto con el órgano auxiliar de investigación que es el SEBIN adelantando las investigaciones preliminares para la presentación de un grupo de detenidos no son los dos detenidos iniciales el grupo de detenidos ha aumentado en las próximas horas ante los tribunales penales ordinarios repito esta acción nosotros tenemos que agregarla con con el número de detenidos y y órdenes por aprender de se suma a la de el caso de magnicidio contra el presidente de la república por ese hecho hay 20 personas privadas de libertad 14 con órdenes de aprehensión que se encuentran prófugos de la justicia operación constitución 12 privados de libertad 3 por aprender operación nuevamente libertad 30 de abril son nombres realmente bochornosos que le dan estos mercenarios utilizando palabras sagradas como la libertad para acciones y hechos de sangre tenemos entonces por los sucesos del 30 de abril 36 privados de libertad 19 por aprender operación sucoy 6 privados de libertad 6 por aprender cuando decimos 6 por aprender son personas que están prófugas casi todas en colombia operación venezuela honor y gloria 9 privados de libertad 13 por aprender operación aurora 29 privados de libertad 15 por aprender caso de mercenarios y tráfico de armas por clíber alcalá 2 detenidos 21 por aprender y se suman esto a los del a los que en las próximas horas vamos a presentar ante los tribunales competentes para dar un total aproximado de 114 detenidos vean ustedes el sistema de justicia ha actuado aquí no puede nadie estar hablando muchas veces de manera distorsionada yo diría que con una muy mala intención de que aquí no ha habido justicia claro que la ha habido y la va a seguir y va a seguir ocurriendo los términos que manda la ley y en tal sentido repito tenemos hasta la fecha sin contar los que van a ser presentados en las próximas horas 114 detenidos y 92 por aprender que son prófugos de la justicia la gran mayoría viviendo en Colombia y en Estados Unidos producto de todos estos actos criminales que arrancan el 4 de agosto con el intento de un magnicidio contra el ciudadano presidente de la república en la tarima presidencial quiero ya finalmente destacar lo siguiente Venezuela hoy más allá de las diferencias políticas y así termino necesitan la unidad nacional de todos los venezolanos y venezolanas de buena voluntad como bien lo decía yo ayer en nuestra cuenta de Twitter y lo repito el día de hoy resulta simple y llanamente abominable inédito yo diría también en la historia reciente que en medio de una pandemia y una cuarentena yo diría global el mundo está prácticamente en cuarentena resguardado en sus casas por esta acción letal del COVID-19 resulta ser monstruoso que factores políticos cada día más señalados como asesinos como criminales como corruptos como mercenarios sin autoridad moral para ejercer ningún cargo estén ahora en esta hora lamentable de la patria y del mundo combatiendo esta enfermedad tan terrible pretendan aprovecharse de ello para bañar de sangre a nuestro país para fomentar una guerra en nuestro país para ocasionar muertos en nuestro país como están muy tristes de que en Venezuela y duele que hayan 10 fallecidos por el COVID-19 ellos hubiesen deseado que fuesen 100 mil que fueran 200 mil que ocurriera en Venezuela lo que está pasando lamentablemente en los Estados Unidos de América fosas comunes donde miles y miles de urnas son colocadas en huecos sin que vayan sus familiares a hacer las exequias las honras fúnebres a los fallecidos que normalmente son personas vulnerables que no pueden pagar los seguros millonarios en los Estados Unidos o en Colombia uno de los países con mayor índice de contagiados del COVID-19 y de Brasil que son ese triángulo letal criminal que pretende repito apoyar este grupo de matones a sueldo para invadir y para masacrar nuestro pueblo eso no va a ocurrir y aquí está el Ministerio Público de manera gallarda valiente siempre dando la cara por nuestro pueblo enfrentando estos criminales y estas acciones terroristas muchas gracias 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 Gracias.